¡Solo léelo y ya está! Hoy, a pedido de nadie, WandaVision. Capítulo 2. Aquí todo comienza con una intro distinta, con un estilo de animación que sigue siendo del estilo sitcom. Y vemos a Wanda y a Vision en la cama, escuchando un sonido raro, pero es solamente la llama de un árbol chocando contra la ventana. Luego, se ponen a practicar para una muestra de talentos que habrá, donde harán trucos de magia. Pero, como Vision tiene una reunión, se va. Es entonces cuando Wanda sale y ve la única cosa a color por ahora, que es este helicóptero de juguete. Luego, aparece Agnes y se la lleva a una reunión. Aquí conoce a Geraldine. Pero, aquí pasa algo raro, porque se escucha una voz que llama a Wanda desde una radio. Interferiendo con la realidad de Wanda. Mientras tanto, Vision se encuentra con los demás hablando sobre chismes. Es aquí donde le dan un chicle a Vision. Luego, Vision se va hasta el show de talentos donde la esperaba Wanda. Pero Vision no funciona bien, porque el chicle hace que él no funcione bien, lo cual es raro. Digo, se podría hacer intangible y el chicle se cae, pero, bueno. Es así que hacen el show, ganan un premio, y vuelven a la casa, y Wanda aparece embarazada de la nada. Y nuevamente, escuchan un sonido raro, y ven a alguien raro saliendo de una alcantarilla. Pero Wanda rebobina la realidad diciendo no. No. Y vuelven escenas atrás, y aparecen al color. Y al final, se escucha una voz que dice... Wanda. ¿Quién te está haciendo esto, Wanda? Lo que nos confirma que Wanda está en una realidad alterna, pero, aún no sabemos si la creó, o la indujeron en ella. Dejen sus teorías en los comentarios. Ah, algo que también sirvió a color, fue la sangre de esta chica. Así que podríamos decir que, algunas personas pueden que sean una ilusión, y otras no. No lo sabemos. Habrá que esperar. Ahora sí, fin. Vayan a seguirme en mis redes sociales, y activen la campanita, para ser los primeros en ver los videos. Gracias por ver el resumen, y esperen más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!